¡Suscríbete! Buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy voy a probar el Rocket Arena Es un juego que me he comprado hace poco porque lo he visto por un euro y me dije me lo voy a llevar a ver que tal es porque lo que es la estética está bastante guapo por desgracia es otro juego de esos que es solamente online requiere conexión pero bueno por un euro quien no le dice que no así que nada vamos a a jugar a ver que que nos sale por ahí arena cooperativa vale ahora veremos que tal está este juego he probado un poco el modo práctica y la verdad es que estaba chulo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Incoming mega rockets, capture it to win Capture the mega rocket Incoming mega rockets, capture it I don't know what I'm going to do If I'm going to shoot a gun Joder, 5-0 Incoming mega rockets, capture it I'm changing mega verloren bumped up A little bit of energy Instead of catching card Bueno, hemos hecho cuantas asistencias. ¿No se ha jugado otra vez? Se ha hecho corto. ¡Suscríbete al canal! Behold the wonder of the star of crater. ¡Knock out! ¡Knock out opponents to win! Voy a bajarme este. ¡Ready for launch! 3, 2, 1. Knock out opponents to win. ¡Gracias! 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 Sijud. ¡Kracias! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Date! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Ahora que puedo dar los otros modos cuando se desactiven. ¡Suscríbete al video. 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 ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! pero a veces yo les veo que tienen como la vida baja y vuelven a tener la vida otra vez llena, yo no entiendo esto 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 ¿Se vuelve a rellenar la vida? Yo no entiendo esto. ¿Cuántas veces te puede rellenar la vida, macho? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Te he mejorado de verlo? ¿Es esta vuelta rellena otra de la vida? ¿No te has vuelto a rellenar la vida entera, tío? ¿No te has vuelto a rellenar la vida entera? De acuerdo. ¿Qué pasa? ¡Vamos! no me gusta mucho esta persona no me gusta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 3, 2, 1... ¡Vamos! 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 No sé cómo hacer estos para rellenarse. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al megarroquet! ¡Megarroquet lost! ¡Incoming megarroquet! ¡Suscríbete al megarroquet! ¡Joder! ¡Me he caído! No me han matado, no sé lo que ha pasado ahí. ¡Suscríbete al megarroquet! ¡Suscríbete al megarroquet! ¡Suscríbete al megarroquet! ¡Incoming megarroquet! ¡Suscríbete al megarroquet! ¡Joder! ¡Me han sacado! ¡Megarroquete! ¡Suscríbete al megarroquet! ¡Incoming megarroquet! ¡Joder, macho! Es el personaje más malo, coño. Y me ha... Dispara por otro lado. Me ha quedado mal el personaje. Me vuelvo a caer. Encima ya la punta bien. Se ha quedado torcida la pava. Incoming mega rocket. Capture the mega rocket. No, no, no. No, no. No, no. Joder, macho. Me vuelvo a punta, tío. Es que me dan de hostia por todos lados, macho. Encima no puedes girar. Está la pava allí, torcida, tío. Capture the mega rocket. Mega rocket lost. A ver si se pone bien, porque madre mía. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pff. 0,5. 0,0,0. Qué mal. Qué mal. ¡Gracias! 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 Vamos a recoger a este. A ver que tal es. ¡Gracias! 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 ¡Rapplabbamos vu recuerdos de la utilidad, Joder, me han subido para arriba. Me voy a la mierda, como siempre. La historia de mi vida, joder macho. Pero como coño se ha rellenado de vida, tan rápido. No lo entiendo, le estás quitando vida y de repente ya tiene otra vez media vaga de vida. La historia de mi vida, joder macho. La historia de mi vida, joder macho. New treasure chest. Joder macho, y me tiene que dar al otro. Joder macho, joder macho. La historia de mi vida, joder macho. Joder macho, yoder macho. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hora ya tienen la vida otra vez? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ten segundos! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo lo hace para estar metiendo a este tío tantos goles. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, este era el modo ese de Rocket Ball o algo así, que no pudimos entrar. El Rocket Ball no, ya creo que era. ¿No se ha jugado una más? ¿O dos? Y lo dejamos. ¿No se ha jugado una más? 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver con el cojo. Vamos a cobrar al viejo este. Y luego artísticamente la estética y la estética están muy guapas de este juego. Lo que pasa es que lo veo un poco descafeinado. Le falta algo. 3, 2, 1... Knock out opponents to win. No, ya. No, ya. Joder tío, es que a mí esto no me hace ni gracia, que te den un golpe y que estés ahí volando cada dos por tres y me dan me dan a mí y se rellena la vida, pero que me estás contando tío, como se pueden rellenar la vida que me lo expliquen a mí macho que fraude tío, que fraude que se rellena la vida tío ah no, que no se rellena la vida que es así me lo estoy guiando, no, no, no se rellena la vida joder, cuando voy a matar a una me da el otro tío no 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 qué qué no qué 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 a Bueno, lo voy a dejar aquí. La primera partida no ha estado mal, ya veré si vuelvo a jugar este juego, como ya he dicho, lo compré por un euro nuevo, porque parece ser que esto es lo que tiene, este tipo de juegos. Solamente tienen online, y una vez que se acaba el online, en el servidor o lo que sea, se queda en nada, ya no sirve el juego para nada. No se yo, este juego se habrá tenido mucha aceptación o no, pero me parece que para que te llegue a costar un euro, no le debe de quedar mucho de vida, me parece a mi este juego. Pero oye, malo no es. Estéticamente me gusta, artísticamente también está bastante, tiene personajes chulos, guapos, pero no, no sé. Pero bueno, que se va a hacer. Bueno, lo dejo aquí, y ya seguiremos otro día. Un saludo y gracias por haber estado ahí. Si te gusta el vídeo y te gusta mi contenido en el canal de lo que voy subiendo, dale a seguir y así me ayudarás a crecer. Así que nada, buenas noches y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.